Hola familia, bienvenidos a un videito más de esta subfamilia Pazmi En el videito de hoy les vamos a estar mostrando como decoramos nuestro árbol de navidad Y si eres nuevo por aquí y no te has suscrito, que espera? Suscríbete Y dale a like, dale a share, compártelo Para que otras personas sean parte de esta linda familia Y así Youtube pueda recomendar nuestro video y ustedes lo puedan ver Igualmente activen la campanita para que así Youtube les avise cuando hay videito nuevo Así que les deseamos una feliz Navidad Antes de comenzar el videito queremos enviar dos saludos muy especiales Uno es para Julissa Saludos, gracias Y otro es para Malisol Saludos Muchas gracias Disfruten de este video Chicas y chicos comenzamos a decorar nuestro árbol de navidad Y lo primero que me gusta hacer es colocarle la cinta Primero le puse la cinta que tiene brillito, ve la plata, dorado, blanco Y luego le pongo la blanca y así las intercalo Ya pusimos las cintas como ven ahí, ahora vamos a proseguir a poner las bolitas de navidad Si oyen muchos ruidos por ahí están pasando trimmers, hay música alta por el vecindario, hay niños jugando en las afueras Así que escuchen eso, eso es parte de esto Y los coquiques no pueden faltar La la Cinta La Cinta Y la Cinta 고años Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A la parte de abajo le estoy colocando unas perlitas doradas, esas que son como garland, y me gusta colocárselas así abajo para que le dé un look diferente. Ahora mi niña le está poniendo la estrellita al árbol de navidad. Es una estrella pequeña, es la primera vez que pongo estrella, porque siempre le pongo así como lo que estoy haciendo ahora, poniéndole las espigas. Pero ya sé que para el próximo año quiero poner una estrella más grande y que alumbre. Ya hemos terminado nuestro arbolito, algo muy sencillo, pero a la misma vez se ve muy elegante para mi gusto. Ahí les coloqué las bolitas de nieve que utilizamos para los DIY, los venaditos verdes con bling bling, los bujitos. También los niditos que hicimos también el otro DIY, al igual que estos bujitos que van a ver aquí blancos, que también los realizamos. De verdad que se ve muy bonito mi arbolito. Así se ve mi casita, miren qué bonita, muy acogedora, muy linda, sin mucha cosa, se ve muy delicada. De verdad que a mí me gustó mucho este año, un color diferente que no me había atrevido a usar solito así el verde. Pero en combinación con el blanco, con el dorado y con el plata se ve muy lindo. Atrévanse a utilizar diferentes colores, no tiene que ser uno ni dos. Arriesguense, créanme que les va a quedar lindo y se van a sorprender. Ahí ven a mi chulita, a mi alchanel, la bebé de la casa. Los cojines quedaron hermosos. Y la chimenea que también hice, el perrito está ahí acompañándolo. Tengo que cambiarle el lacito rojo y el gorro, obviamente no es mi color de este año, ¿verdad? Y ahí pueden apreciar nuevamente el arbolito de Navidad. Ahora acompáñenos que vamos a compartir un ratito en familia hablando acerca de la Navidad. Voy a compartir con cada uno de ustedes una porción bíblica donde habla el significado que nosotros como familia Pazli le tenemos a la Navidad. Así que la porción se encuentra en Mateo capítulo 1, el verso 18, que dice así. El nacimiento de Jesucristo fue así. Y llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que más que todo lo que ustedes están viendo a través de estos videos, la decoración de Navidad, lo hacemos por tradición y por costumbre, ¿verdad? Y lo hacemos, pero más que decorar todo esto en Navidad, el significado que nosotros tenemos en Navidad es el nacimiento de Jesucristo que vino a este mundo para darnos vida y para salvarlo. Así que ese es el significado que nosotros como familia Pazli tenemos. También, ¿verdad? Queremos unirnos en la solidaridad con los amigos y hermanos de Centroamérica, Cuba y también la frío parte de la Florida que en estos momentos, ¿verdad? Este huracán ha pasado por diferentes lugares y ha hecho mucho desastre. Así que nos unimos, ¿verdad? En oración y le pedimos al Señor, ¿verdad? Que los bendiga y que les provea, ¿verdad? Mucha gente perdió casa, perdieron su pertenencia y es muy triste y lamentable, ¿verdad? Lo que están viviendo estos países. Así que nos unimos en solidaridad y le pedimos al Señor que sea el cobrado de manera especial. Nosotros queremos agradecer al Señor por lo bueno que Él ha sido para con nosotros. Agradezco a Dios por la familia, por mi amada esposa, por mis hijos que tenemos, ¿verdad? Y por todo lo que el Señor nos ha dado. Así que estoy muy agradecido de nuestro Señor y esperamos en esta Navidad que usted pueda compartir con nosotros. con su familia, que usted pueda disfrutar con su familia y que usted pueda amar y abrazar a esos seres queridos maravillosos. Así que feliz Navidad nuevamente. Que la bendición del Señor sea con cada uno de mis padres. Y aquí nos vamos a estar viviendo un chiquito de chocolatito con unas bonitas al canto del canto. Que ellos nos visitan, que los aman en este lugar, la isla tropical. Así que vamos a compartir aquí un ratito y seguimos recordando de las maravillas que Dios ha tenido y el cuidado que ha tenido para con nosotros. ¡Suscríbete al canal! Esta es su familia Pab y les desea... ¡Feliz Navidad! ¡Bye! ¡No, no, 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 no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Párate, párate! Como siempre les digo, no olviden amarse los unos a los otros y orarlos unos por los otros. Dios les bendiga. ¡Bye! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dale like, dale share, compártelo, 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 no, deja de compártelo, no, acuérdate que tienes que darle like, mojínate, dale like, dale share y compártelo. ¡Gracias por ver el video!